Solo para que se den un quemón. Por lo regular aquí lavan tres señoras. Que conozco sus nombres y no lo voy a decir. Esas señoras nunca dejan basura. Lavan y por habitual vienen de lunes a viernes e incluso sábado. Ellas son responsables de su basura y de todo lo que dejan ahí. Pero resulta y resalta que la gente que viene de los pueblos sin criticar y sin ofender, siempre dejan su mugrero. Yo me pongo a pensar, señora, por eso no le dieron educación. ¿Por qué no se lleva sus botes de la basura que utilizó sus detergentes de donde vinieron? Si trajo sus garritas a lavar, si ya utilizo el río y vino de José Mugrero, llévenselo. No sean tan cabritas. Miren nomás el porquero, esos de siempre. Y no son las que vienen aquí, aclaro. Son las personas que vienen de los pueblos a utilizar el agua, que no se les niega, pero que vienen y dejanse un basurero. Por eso, señora, yo se lo voy a recoger. Aquí no, ahorita, hasta la fecha, no hay ni un barrendero que venga a barrer. Y no es que me pese, sino que yo no lavo, no es mi basura, no es muro. Entonces, ¿por qué ustedes vienen a dejar basura? Ahí ni déjenla en su pueblo, en su casa. Ahí demuestran las culturas de esa gente. Y no las grabé por respeto. Pero ahí se ve su educación, haciendo de tener hasta su coladera de su casa, y en cochina, y su mente y todo.